Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz, y también está con nosotros la doctora Susana Correa, quien es la directora del DPS y quien también está al frente de la gerencia con el doctor Lain Nubal de la reactivación, recuperación y reconstrucción de la isla de Providencia. Doctora Susana, dos temas que son muy importantes. Primero, hagamos total referencia a los programas sociales del mes de enero y lo que esperamos en el primer trimestre, pero con dos mensajes que hay que enviarle al pueblo colombiano. Ingreso solidario está vigente en principio hasta el mes de junio de este año. Es decir, el programa que está llegando a más de 3.4 millones de colombianos y que se acerca casi a 8 millones de familias, está activo. Está, cuando digo, 3 millones de familias, perdón, cerca de 8 millones de colombianos. Ese programa está vigente hasta el mes de junio. Sigue con sus giros de manera regular. Segundo programa, devolución del IVA. El año pasado lo cerramos con un millón de compatriotas beneficiados. Este año llegaremos a 2 millones de colombianos que estarán recibiendo la devolución del IVA. Y también los giros de adulto mayor en este mes, que es importante hacer referencia. También lo que se espera en los próximos dos meses en materia de familias en acción, jóvenes en acción, doctora Susana. Y yo quisiera también que habláramos de cómo en medio de esta pandemia el plan de reconstrucción, reactivación de la isla de Providencia está en marcha con el inicio del plan 100, que se definió el primero de enero y que tiene como objetivo una gran y masiva reconstrucción de infraestructura y al mismo tiempo de reactivación económica. Yo creo que son dos temas muy importantes en el marco y en medio de esta pandemia, tanto en política social como en la atención de un lugar tan importante para nuestro país como es el archipiélago histórico indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Caños. Gracias, presidente. Con las buenas noches para usted, para todos los compañeros y para todos los colombianos. Muchas bendiciones en cada uno de sus hogares. Quiero empezar, presidente, contándole a todos los colombianos que Prosperidad Social durante el año 2020 llegó a más de ocho millones de hogares con doce billones de pesos durante toda la pandemia y los meses anteriores a ella. Esto quiere decir, presidente, que llegamos a muchísimos hogares también en este archipiélago, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Llegamos a más de seis mil hogares con una inversión de más de once mil millones de pesos. Como usted lo ha dicho, en el mes de enero empezamos con ingresos solidarios llegándole a más de tres millones ochenta mil familias o hogares, igualmente con devolución de IVA y esta es una indicación que usted nos dio que en enero del año 2021 empezáramos con el doble de beneficiarios y por eso vamos a llegar a dos millones de hogares en todo nuestro país con setenta y cinco mil pesos a cada uno de esos hogares. Y Colombia Mayor, nuestro programa del adulto mayor, donde usted dio una directriz, presidente, y es que los pagos se tienen que hacer mensuales, entonces en enero llegaremos a más de un millón setecientos mil adultos mayores con una cuantía de ochenta mil pesos para cada adulto. Sin embargo, presidente, en San Andrés y Providencia, quiero contarle que estamos ya solamente esperando el resultado del registro único de damnificados para poderlo cruzar con todos los programas que tenemos sociales en prosperidad, que son todos los del país, para ya empezar a asignar entonces a nuevos beneficiarios el ingreso solidario. Y asimismo, como este plan hace parte del plan 100 que usted ha designado, presidente, desde el primero de enero y que iremos con él hasta el 10 de abril, independientemente que estos pagos de ingreso solidario con sus indicaciones lleguen por el momento hasta junio, también tenemos varias cosas que contarle, no solamente a los isleños, sino también a los colombianos. Empezamos el plan 100 y tenemos que llegar a setenta establecimientos comerciales de los doscientos cinco que vamos a reconstruir, a ciento dos de los establecimientos turísticos de los ciento sesenta y siete que vamos a construir, a mil veintisiete casas reconstruidas y casas nuevas, de las mil ciento treinta y cuatro casas nuevas y ochocientas setenta y siete que tenemos que reconstruir en toda la isla de Providencia. Pero también, presidente, queremos llegar a un porcentaje grande de la reconstrucción de la estación de bomberos, de la estación de policía y de la alcaldía y asimismo llegar a, ojalá, antes de que se acabe el plan 100 el 10 de abril, al cien por ciento de la reconstrucción del hospital actual, pero que tiene una característica muy importante que se tiene que saber y es que ese hospital lo vamos a llevar a nivel dos. La construcción del nuevo hospital, compromiso dado por nuestro presidente Iván Duque Márquez, empezará en los próximos meses, sin embargo, esta construcción se nos llevará un poco más al año dos mil veintidós. También, presidente, quiero contarle que estamos llegando al cien por ciento de cobertura de energía en este plan 100, ya acabamos, el Ministerio de Minas terminó la línea de media tensión, está ya trabajando en la línea de baja tensión y conectando ya algunas internas de viviendas, como ustedes pueden ver, y aquí lo que queremos es que antes de que se termine el plan 100 tenga por ciento por ciento de cobertura. En agua, en el, en el, en el, en agua también, presidente, ya tenemos agua potable, la optimización de la planta debe estar empezando su contratación antes de que se termine el plan 100 y seguiremos con la potable, las plantas móviles de potabilización de agua que hoy opera la Cruz Roja. También, presidente, quiero contarle que se inicia en el, dentro del plan 100 y antes de marzo, 37 aulas provisionales para la educación y también la reconstrucción de todas las, de todas las cinco sedes de las instituciones educativas, igualmente de tres escenarios deportivos. Así entonces, presidente, continuaremos con el plan 100 y antes de que se acabe tendremos una cobertura amplia, unos porcentajes de ejecución bastante grandes. Muchas gracias, doctora Susana Correa, está con nosotros el gobernador.